¿Cómo están? Qué gusto saludarles amigos, bienvenidos a otro nuevo video aquí en Fútbol con Cerebro. Vamos a platicar sobre el proyecto en Tapatío. Pintan cosas interesantes para el cuadro rojo y blanco en la categoría Expansión MX, donde ahora ha habido cambio de técnico, han llegado nuevos jugadores, por supuesto una renovación en la estructura que viene bastante, bastante bien al equipo de Tapatío. Como formador, por supuesto, como el último escalón, digámoslo así, de Chivas, de cara al primer equipo, para el grupo de jugadores jóvenes, y que esto hay que ponerle atención, me parece, porque hay cosas muy interesantes que se están haciendo en la institución y que por supuesto veremos a mediano y a corto plazo. La invitación para que se queden con nosotros, síganos en nuestras redes sociales que aparecen aquí debajo nuestro. Bueno, la invitación para que nos sigan también en Fútbol con Cerebro en corto, nuestro otro canal donde hablamos del IDMX. Por supuesto que nos sigan en este mismo canal. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Déjenos sus likes, déjenos sus comentarios, son muy importantes para todos nosotros, para este proyecto principalmente aquí en Fútbol con Cerebro. La invitación entonces para que se queden en este video donde vamos a hablar sobre el nuevo proyecto de Tapatío en la Liga Expansión MX con el cuadro rojiblanco que tiene nuevo técnico. Se trata de Gerardo Espinosa en la conducción técnica. Bueno, fue presentado el nuevo proyecto en Tapatío con Gerardo Espinosa a la cabeza de la dirección técnica y la llegada de varios jugadores que le van a ayudar mucho al equipo. Primero, hablemos desde la estructura, ¿no? Ya habíamos hablado en otro video que Marcelo Vichellaño no continúa como parte de la institución, se va del club, listo. Se han quitado ese personaje de la institución. Su lugar quedó ocupado por Mariano Varela en el tema de fútbol institucional, que es decir, vamos a llevar a la conducción del club en la parte operativa, ¿no? Después viene la dirección técnica en donde llega Gerardo Loco Espinosa. Quedarnos con la evaluación de que fue jugador del Atlas, es que fue técnico del Atlas, es una evaluación, disculpenme amigos, muy pero muy pobre. Pauperrima diría yo. Hay que hablar de Gerardo Espinosa en su recorrido, no solamente en la parte futbolística, como jugador, quiero decir, sino también en la parte de lo que ha conseguido como técnico, ya con un recorrido importante, ya lleva varios años dirigiendo en esta categoría, y también dirigió ya en primera división. Ciertamente fue técnico interino de Atlas, tras la destitución del profe Cruz, fue auxiliar técnico, dirigió a la sub-20, cuando se fue Rubén Omar Romano en 2018, se quedó Loco Espinosa al frente de este equipo, ciertamente duró ocho partidos, hay que decir también lo que no le, sus puntos en los que no le fue bien, Atlas en su mando, en su mandato, tuvo ocho partidos en que no podía conseguir un solo gol, no le fue bien en ese aspecto, en 2019 llegó a hacerse cargo de la Jaiba Brava, más como auxiliar técnico de Mario García, actual técnico del Atlante, en noviembre se queda, la directiva de Grupo Orlegui, le deja el cargo como técnico para el proyecto en expansión MX, después de haber sido auxiliar de Mario García, se separa el equipo, y el Loco Espinosa, junto con el Flaco Zavala, que en este caso no llegará al proyecto con Espinosa, se verá si más adelante hay posibilidad de incorporar a un auxiliar, bueno fue así como se separa digamos este grupo de trabajo, y Gerardo Espinosa se queda al frente de la Jaiba Brava en expansión MX, el primer torneo le fue espectacular, llegó al título, ganándole al Atlante la final, el siguiente torneo no califica, pero avanza a la final de campeón de campeones, que la pierde por un entanda de penales con el Tepatitlán, se acuerdan, posteriormente vuelve a llegar a otra final, y pierde el título con el Atlante, ya ha sido campeón y subcampeón de la Liga Expansión MX, y ahora con ese palmarés por supuesto que recibe la oportunidad de dirigir al cuadro de Tapatío, sobre su llegada que les parece si escuchamos a Gerardo Espinosa, como nuevo técnico del conjunto rojiblanco. Primero que nada agradecer por la confianza que han tenido en mí, en venir a portarles en este proyecto bonito, como bien lo mencionaban hace rato, donde se busca desarrollar y potenciar jóvenes para el primer equipo, y que lleguen de alguna u otra manera mejor preparados a primera división, y que tengan una carrera mucho más exitosa, y que pueda ser en Chivas definitivamente. Entonces simplemente agradecerles, y de mi parte esternales a todo el mundo, que vengo a entregarme como lo he hecho en muchas instituciones anteriormente al 100%. Soy un tipo que tiene varios años ya en el fútbol, he trabajado en muchas instituciones, y si algo me ha caracterizado, es que he trabajado de manera muy honesta, muy profesional, y me parece que eso es lo que también valora aquí la directiva, que tienen claro que voy a venir y me voy a entregar al 100%, que voy a dar lo mejor de mí, y siempre buscando lo mejor para la institución, para la institución la cual me da la oportunidad de desarrollarme como profesional, y de seguir trabajando definitivamente. Entonces, esa parte la tengo que continuar acá y perfeccionar inclusive. Pero el tema de incorporaciones no queda solamente en Gerardo Espinosa. También llegan varios jugadores a reforzar. Número uno, regresa Diego Campillo, gran jugador, lo hemos alabado en este canal, hemos hablado mucho de su talento, como defensa central, con una gran conducción de pelota, y su capacidad para poner pases, quienes no lo han visto se los puedo decir, al nivel de Rafa Márquez, esos cambios de juego que puede meter este jugador, y la manera en cómo saca la pelota desde el fondo, la verdad, en gran nivel. Merece ponerle atención, y merece tener un proceso adecuado, este muchacho, que tiene muchísimas condiciones, pero necesita crecer y fortalecerse en otros aspectos, en su parte profesional, más en el lado humano. Omar Mireles, que había llegado como cambio de Diego Campillo, se queda seis meses más con una opción de compra, un jugador que puede hacerlo pronto, tiene una gran lectura de juego, Omar Mireles, puede jugar de central, cuando las condiciones del partido lo ameritan, se sale de contención, puede jugar por los costados, puede sacar la pelota, y sobre todo tiene don de liderazgo, eso es importante también. En la portería, regresa Andrea Alcaraz, el chabelo, que estuvo jugando el semestre anterior, con el cuadro de Alebrijes, de Oaxaca. Bajó la cortina de forma importante, si no me equivoco, solamente recibió 11 goles, en este último torneo, le fue bastante, bastante bien a este muchacho, y que regresa al equipo. Otra incorporación, otra llegada para Tapatío, es la de Christopher Engelhardt, un muchacho mexicano, de origen alemán, de la cantera del Toluca, ha dado vueltas en distintos clubes, de la Liga Expansión MX, en los últimos torneos, lo hemos visto jugar, tiene muchas condiciones, tiene gol, lo que necesita Chivas por supuesto, necesita competencia, entre los jóvenes delanteros, los jóvenes talentos que hay, me parece adecuado, que Chivas los reclute, este muchacho Engelhardt, decíamos, estuvo en Tlaxcala, en el último torneo, canterano de Toluca, hijo de padre alemán, y que bueno, pues seguramente tendrá, el pasaporte comunitario, pero, también por supuesto, es mexicano, de nacimiento, lo cual, para nada le impide, llegar, en un futuro, si se dan las condiciones, y se prestan, las posibilidades, al Club Deportivo Guadalajara, por supuesto, perdón, al primer equipo, pinta bien, el proyecto de Tapateo, para el próximo semestre, ya veremos, cómo camina de entrada, bien el trabajo, en la parte de la directiva, por parte de, Mariano Varela, ya veremos, cómo empieza a caminar, este proyecto, por supuesto que, arranca un poco antes, un par de semanas antes, el 25 de junio, si no me equivoco, arranca el torneo, de la Liga Expansión MX, ya, y por supuesto, les tendremos información, también sobre este equipo, ya les hemos informado, sobre cómo camina, este cuadro, en esta división, la cantera del Guadalajara, en divisiones inferiores, gracias por acompañarnos, hasta el final de este video, déjenos sus comentarios, en la parte de abajo, como siempre, es muy importante, que nos acompañen, gracias, pásenla bien, y que pasen un excelente, fin de semana, saludos. Chau.